Señor y señores, estamos en un lugar que les teníamos muy prometido que es el Moods de KSR Amps Si, acá pueden ver absolutamente todo de fondo Les vamos a explicar un poquito de los productos que van a conseguir en KSR Cajas obviamente, como pueden ver, 2x12, 4x12 Hay también 1x12, generalmente las que tienen más salida hoy en día son las 2x12 y las verticales Después las 4x12 vienen con diferentes combinaciones de parlantes que podés elegir Directamente para tener el sonido exacto que estás buscando En materia de cabezales, tenemos varios KSR 2, el 2, es un cabezal de canal limpio, canal distorsionado y dos canales super, pero super versátil Este canal va a tener un sistema de switcheo entre ambos, al estilo Mesa Boogie Le mandas atrás los plug, usas un switcher tipo RJM Y cambias de canal sin ningún problema, sin ningún ruido Y el sonido es increíble, al igual que el de todos los productos de KSR Si pasamos abajo tenemos un Juno Un equipo que viene con pálvulas L34, está más orientado hacia un sonido británico Vamos a tener canal limpio y canal distorsionado 2, 1 y 2 digamos, acá salían canal 2 y canal 3 Super versátil, al estilo de lo que pudieron ver con el Ortos MK2 De arriba el switcheo también se hace al estilo Mesa Boogie, utilizando un switcher externo Acá tenemos el Gemini, esta bestia absoluta que ofrece canal limpio, canal distorsionado Con 50 millones de modos cada canal Y lo más importante es que todos son programables vía MIDI El switcheo, tanto de los canales como de todas las opciones, lo vas a hacer vía MIDI También vas a hacer switcheo de doble master, todo vía MIDI, usando cualquier pedalera controladora Lo cual te da una versatilidad increíble y una cantidad real de canales muy superior De este lado vamos a tener el Artemis El Artemis es una versión en rack del Gemini, que es el último que le mostramos Pero con 3 canales, canal limpio, canal distorsionado 1, canal distorsionado 2 Todo obviamente con 50 millones de selectores, de opciones y modos diferentes Y absolutamente todo programable y computable vía MIDI Con lo que la cantidad de sonidos que pueden sacar de un cabezal como este en formato de rack Si mal no recuerdo, está de 125 hacia arriba Así que más versátil que esto, no existe nada, no en el mercado, en el mundo Abajo tenemos el Airy, es un amplificador clásico de 2 canales, pero 2 canales distorsionados 3 distorsión o más distorsión Si, también lo pueden ver como si fuese un canal, un mono canal, 100% amplificador distorsionado Esto está apuntado a 50 watts al violero que no necesita tocar el canal limpio Simplemente se enfoca en lo que es distorsiones Y la verdad suena increíble como todos los amplificadores Y a la derecha vamos a encontrar mi favorito, el que tengo yo personalmente, que es el Colossus Acá vemos el Colossus, mi equipo favorito 100 watts, válvula 6 L6 Increíble porque no mire, 4 canales completamente independientes Limpio Crunch, Lead 1, Lead 2, Doble Master Agudos, graves, una fusión de potencia Todo switchable absolutamente vía MIDI La flexibilidad de este equipo es increíble Y el sonido es para mi lo mejor que existe Y lo último que está presentando Kyle con KSR Amplification durante este NAM 2019 Es el CERIS Este increíble pedal que no se puede creer lo que suena Acá tenés simplemente un preamplificador de 3 canales Canal limpio, canal distorsionado 1, canal distorsionado 2 Que es lo importante, el switcheo lo podés hacer con un switcher externo Sin tipo de remota M, le conectás un mini plug estéreo acá Y haces el cambio, tenés entrada y salida Funcionan con transformador de 9 volts Para el canal limpio vas a tener un selector Elegís canal limpio, función de True I-Pass Por si no querés que modifique nada el pedal en tu cadena de audio O una función con buffer, lo cual es espectacular Porque te ahorrás la necesidad de ahorrar un buffer en la cadena de audio Si este pedal es el primero, te soluciona muchísimos problemas En lo que respecta al canal limpio vas a tener volumen para los 3 canales Y una perilla de tono general que te ecualiza todo el canal limpio En el caso de los canales distorsionados son mucho más versátiles Tenés switch de brillo, film, que es un modo digamos Switch de modo per se Básicamente ecualizador de 3 bandas, presencia Todo lo que necesitas para tener un sonido increíble Y es que con lo que respecta a switches Tenés el bypass, que ya les dije, va a depender de tu selección acá Y este botón que te permite seleccionar entre el lead 1 y el lead 2 Así que no se puede perder este pedal que pronto vamos a tener en el stock en Argentina En vista de que se están poniendo a tocar atrás de los otros para probar estos maravillosos equipos Vamos a terminar con este demo Y nos vemos recién mañana Chau a todo el mundo